Años, ¿sí? Desde que te fuiste a Londres con el polista. Ah, ¿te separaste? Ah, güey, no importa. Me caso. Sí, me caso, por eso te llamas. Francisco Lapria, ¿lo conocés? Hola. Ay, mami, no sabía que estabas acá. ¿Qué es eso? ¿Si no te vas a ir al restaurante? No, no voy a ir. No, no quiero, no quiero, no quiero cruzarme con el Tano, no quiero. Pero mamá, vos tenés que ir a hablar con el Tano. No, ahora no. Tenés que ir en algún momento. Y me tenía que tocar. ¿Vos seguís trabajando en la casa de decoración de tu papá? Ay, qué pena que cerró, porque había unos silloncitos divinos. Tomá, nene. Dale el cheque y fijate, revisá que esté todo bien, por favor. Pero esto no lo hace Mónica, yo no sé qué pidieron. Sí, por favor, te pido, necesito. Bueno, 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 tenedme paciencia, no hice esto nunca, yo qué sé yo. Yo te tengo paciencia. Ahora estoy solo y necesito un poco, me entendés, que me ayude, que me dé una mano, ¿está? García del Río, del colegio, ¿cómo te vas a añade? Ay, qué susto con este... Ay, qué así. ¿Cómo está? Me voy a la garrafa, mirá cómo está. ¿Qué es este de mi conchonbrito que tenés? De mi jefa. Me escapé y vine para acá. Bueno, pasá, a ver. ¿Y muchos conciertos estás dando? ¿Eh? ¿Tocando el piano por todo el mundo? Ah, yo maestra, pero que maestra de piano. Lorena, pensé que ya no venías. Ay, no, no, doctor, perdón, tuve una noche loca, Dios mío, Sol. ¿Por qué estás con anteojos? No, grite, no, grite, me voy a la cabeza, voy a hacer un café. ¿Quiere? El abogado. Ah, el veterinario. Sí, el primo veterinario de Maggie. ¿Cómo te va? Porque me caso, los quería invitar. Buen día. Hola, contame todo. ¿Cómo te fue? No pude hablar con Lore, chusmeame. Tremendo, tremendo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Yo traté de ponerle onda, ¿eh? Sí. De reírme, de que sea algo ameno, pero es imposible con tu amiga. ¿Y cómo te fue la cita? Genial, genial. Fuimos a bailar. Bueno, a la realidad primero fuimos a tomar algo. Muy buena música. Después fuimos a lo de May a comer. Sí, la pasamos re bien. A lo de May fueron. ¿Sí? Era bárbaro. Claro, y una prima es como una hermana, ¿ves? Y no, toda la vida peleadas, ¿para qué? No tiene sentido. Porque te pasa la vida y para mí es importante que estés en mi casamiento. ¿No querés venir conmigo? Te levantás, te das una duchita y después hablás con el Tano. Dale, ma. No, nada, quedé, dale, anda. Bueno, te dejo... A ver si... ¿Qué es eso? No es... Antidepresivo yo no tomo. No es un antidepresivo, es un remedio para mí. ¿Qué hace esto de Mónica acá? ¿Qué hace esto de acá? Sí, yo... Por favor, sacalo de acá. No tiene que haber nada de... Acá quiero... ¿Hay que aclarar un poco más? Estoy muy calmado. Lo único que necesito es orden. Dale, Moni, basta, dale, vamos, acompáñame. Tengo que llevar a cagar a este perro. Dale, dale, Moni. Ahora que me recibí es como que tengo... Como, no sé, urgencia por salir, por conocer lugares, por conocer gente, por relacionarme. Relacionarte con gente, claro, eso te va a hacer muy bien. Bueno, dale, yo te mando... Ay, re feliz, feliz. Vamos, sí, te tengo que dejar, ¿sabés? Dale. Dale, te quiero también... Sí, y te quiero ver, te quiero. Chao. Ya hace tarde, vamos, vamos. Hace mucho que no me divertía tanto. Nos reímos toda la noche. Ajá, ¿sí? ¿Y de qué se reían? Como química. Yo le contaba de mi trabajo, él le contaba de su trabajo. No sé, nos reímos, nos reímos mucho. Fue monumental. Cuando estábamos por hacer la incisión... El corte, perdón. Pero lo que pasa es que yo hablo con el doctor y son como términos que nosotros no se entendemos. Pero bueno, por ahí es que no. Bueno. Le estábamos por hacer el corte en la mejilla. El paciente abre los ojos así, despierto, de par en par. No sabés lo que fue. La enfermera se pegó el cagazo de su vida, se levantó. Empezó medio desnudo a correr como un zombie por todo el quirófano. Medio desnudo. ¿Te dije que estaba medio desnudo? Sí, me acuerdo de esa cirugía. ¿Y a él le causaba gracia eso? Sí, obvio, obvio. Y se lo estaba contando yo, aparte le estaba poniendo como... Dos horas estuvo contándome cómo el doctor hizo una cirugía de no sé qué carajo. Cuestión, el tipo en la camilla, el doctor que para esas situaciones tiene un temple que yo realmente le admiro, porque yo soy un poco más... me pongo como más nerviosa. Pero él agarró, ¿sabés lo que hizo? No, no. Fue al anestesista y le dijo... Agarró así, ¿eh? Sí, lo que te estoy diciendo, tal cual. Agarró y le dijo... Dormime a este tipo porque es la última vez que trabajás conmigo en tu vida. Mirá. No sé, de todo, de mil cosas. Si me quiero ponerle a numerarlas, no me acuerdo. Comida, viajes, música... No sé, qué perrito nos gusta más a mí, a él. Vida y obra del doctor Müller me contó. Hay una vez que nos pasó, yo me estaba por ir a España. Amén. Con el doctor. Estábamos haciendo el... Joaquín, yo fui a España el año pasado. Sí, pará, pero yo no terminé yendo. Nosotros no pudimos subirnos al avión por un problema. Bueno, tuvo el doctor que a veces son cosas que pasan, ¿viste? Le dice que no es malo en realidad. No, claro. Salgan una vez más. Es vital, es divina, es buena, es inteligente, habla un montón. Habla un montón, es una cotorra, no para que pude hablar, un bocado no pude meter. Por favor, es linda, es buena. No, yo le dije, mirá, que le iba a llamar, le dije que la llamaba, pero para zafar, nada más. No, yo ahí no entro, yo paso. Bueno, cuando me llame veremos qué hago, cine, la salida, qué sé yo, podemos salir a pasear, no sé, hay miles de cosas para hacer, así que... Bueno, me parece muy bien lo que te está pasando y cómo te está sintiendo. En definitiva, me parece bien que salgas con alguien. Por favor, una sola vez más. Por favor, Martín. No, es que una sola tapable. Tengo que llevar esto. Por favor, me anexas. Chau, amor. Chau, amor, te va un rato, vale. Te veo. No, ¿qué haces? Mierda, esto, esto. Sí, si no tuviera el mejor doctor de los ojos, dudaría, pero vos te acabás de chapar con esta piba antes de entrar acá. Con esta piba, con Cintia, sí. Sí. Sí, con Cintia. Sí, pensé que había quedado claro que mi vida es mía, ¿no? Habíamos hablado de eso. Sí. Lo siento, si te jodas, ¿eh? ¿Si le jodas a quién? Obvio que no. ¿Cómo, qué me va a joder? Que hagas tu vida. Obvio que podés hacer lo que quieras. Podés hacer lo que quieras, casarte con ella ahora mismo. Anda y casate. Yo estoy tan bien con Guillermo. Pienso que por fin realmente me toca una buena que decís lo que estaba esperando. Buena onda. Buena suerte tengo. Lo que pasa es que me extraña bastante porque como ayer viniste a mi casa y me tiraste la puerta abajo para decirme algo que supuestamente era bastante importante. Te pido mil millones de disculpas. Nunca más te golpeé la puerta. Nunca más hago eso. Te pido perdón. De verdad, la hago en serio. Vos estás bien con Guille. Yo estoy bien con Cintia. Ah, mandale un beso grande a Guille y felicítalo de mi parte, ¿sí? ¿Vale? Dale. Dale, dale. Le digo. Él también te manda un beso enorme, un gran abrazo. Buenísimo. Y los felicita a los dos, a los tres. Sí, está bueno que todo vaya para adelante. Este acuerdo no existe más eso de mamá y papá se separaron porque se llevan mal. Ahora mamá y papá se separan. Mamá va, se insemina sin autorización. Papá buena onda, no le dice nada. Papá va a tener un hijo con otra mujer. O sea, los nenes van a tener más o menos la misma edad. Mamá se pone de novia con el tipo que le diseminó sin autorización y va todo para adelante. ¿Sabés por qué? Porque esto es una pareja moderna. ¿Sí o no? Encanta. Va. Me gusta mucho lo que decís. Está bueno. Pareja moderna. Divino. Buena onda. Está mejor, obvio. Qué bueno. Cuando vos te casas organizaste tu casamiento como quieras. Yo quiero ser el casamiento que quiero. No es mucho tampoco. Hola, 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 hola. Te estoy ayudando. ¿Qué tal? ¿Te parecen muchos 382 invitados? Pero no es un poco pronto para armar lista de invitados. Digo, porque es una idea que recién tiramos, ¿no? ¿Y cuánto tiempo lleva a organizar un casamiento, mi amor? Un montón. Son miles de cosas que hay que organizar y yo quiero que esté todo perfecto. Sí, sí. ¿No? Sí. No, aparte digo, me parece que estaría bueno hacer algo discreto, chiquito. ¿Por eso? Para no hacer tanto bardo, ¿no? Claro, claro. ¿Bardo de qué? Porque tu opinión no me estaría interesando. ¿Por qué no te metés tu colaboración en la cola? Que no me sirve. Ay, amor. Yo ya no sé cómo caretearla, Francisco. May se está enojando conmigo porque yo te estoy cubriendo las espaldas. Bueno, bueno. Convencela de que haga algo discreto, chiquitito, ameno, por las dudas. O sea que asumís que la putita esa abre la boca y May al carajo ya está enamorada, loco. Está preparando todo, está componiendo todo. Está ilusionada con todo esto. No seas orende. Pero sigan hablando, Francis. Todo el mundo sabe. Bueno, casi todo el mundo. Eh, no, no, no. Nadie sabe nada. Nadie se va a enterar de nada. Vos no vas a decir nada. Él no va a decir nada. Y listo. ¿Y vos cómo sabés que Paula no va a decir nada? Son 15 azafatas nuevas las que entraron. That's right. Yo no digo nada. Lynch tampoco. Pero Peirá no hablará. Peirá no hablará. Eh, no, Deb. ¿Habrá alguna posibilidad? ¿Echarla? Ah, bueno, qué correcto. Qué hermoso. Echala, Débora. Echala como una rata perdida. Y no le veo. No, cómo vamos a ver. No estoy en condiciones. Yo no estoy en una situación. Dere. Fran. Please, I'm paying you. Fran, please. Ay, Fran. ¿Sabés lo que? ¿Sabés las veces que llevo en la oreja la cantinela esa? De que yo tengo los miedos, los miedos. Y las broncas y las frustraciones. Y los miedos, y los miedos, y los miedos. Yo ya la conozco. Ya conozco todo eso. Ya sé, viste. Ya va, va. No. Ya sé. Y ella lo sabe, Tano. Y ella lo sabe por eso te adora. Lo sabe porque sabe que vos pensás en ella. Sí, yo pienso en ella. Pero, pero ¿y en mí quién piensa? Ey, ¿en mí quién piensa, nena? ¿No te vas a quejar? ¿No vas a decir qué hacemos acá, paseando un perro, no somos las dueñas? No. Encima somos como esclavas, esperando que haga caca y pis. ¿No era que no hacía caca? A veces hace caca. No, no me voy a quejar porque no tengo fuerzas para quejarme, ni para pelear, ni para nada. Sí, pero no te creo, ¿sabés? Créeme, es así. Me siento como un títero sin mano. Yo creo que él debe estar exactamente igual pensando cómo hacer, cómo volver. Vos crees que yo qué soy. Yo soy de plástico. Yo me quedé viudo con un pibe de 10 años, boluda. Y tuve que arrancar solo. Y fue muy difícil, fue muy difícil. Viste, volver a creer de nuevo en el amor, volver a tratar de sentir. Yo cerré a la mierda, dije, puta, no, no vuelvo más. Y tuve que insistir de nuevo. Bueno, pero nadie ve eso de vos. Porque todos te vemos alegre y te vemos optimista y no te vemos así, no vemos esa parte. Es que no ve nada, no ve nada. Porque la historia siguió. Yo caminaba por la calle con compañía. Estaba temblando como un pelotudo. La conozco a Claudia. Me salva con la psicología de esa mierda. Tengo otro pibe y ahora otra vez de nuevo. Y dije, bueno, ahora ya basta. La conozco a tu vieja. Uf, primavera, florezco. Oh, sí, esta sí, esta sí. No, no, pero te das cuenta. Pero a vos te va bien. A veces te fue bien con el amor a mi vieja. Le fue siempre para atrás. Le fue como el orto. Nunca le fue bien. ¿Entendés eso? Lo único que yo te puedo decir es que yo ya cerré la puerta y que bajé la persiana. Y que estoy seco con una pasa que no tengo más para dar. Y que basta, tu vieja, basta. Nunca más. Así te lo digo. Se me salen las tripas. Nunca. Bueno. Yo lo único que pienso es en ese momento en el que él me dijo nunca más. Para ver si él nunca más era definitivo. O si había alguna posibilidad. No, Moni. Cuando él se dé cuenta que esto no tiene nada que ver con el afecto hacia él. Con un desprecio hacia él. Él va a volver. Que tiene que ver con tus miedos nada más. Él va a volver. Ojalá, ojalá, ojalá. Yo, viste, mientras tanto estoy así. Sin fuerza, sin ganas de vivir. Como un títere sin mano. No digas así, que estás sin fuerza. Porque vos nunca estuviste sin fuerza. Sos una mujer que va para adelante. Pero vos no podés todo el tiempo estar peleándolo. Yo ya no tengo fuerza. No soy fuerte. Ya dejé, soy fuerte. Ahora soy una mujer de él. Es así. Dame todo lo que tenés. Dame todo lo que tenés. Me asustaste, boludo. ¿Por qué andrás así? Sacá eso, querido. No tengo nada. ¿Qué querés que te dé? No tenemos. ¿No ves que estamos acá? Paseando al perro. ¿Qué te voy a dar? Estamos paseando al perro. No salimos con plata. Te doy el reloj. No, o sea, dame cambio. No tengo cambio. Si dejé la cartera en el auto. Porque es una cosa familiar. Sí, solamente vinimos a pasear el perro, ¿entendés? Andá buscando. Solamente a eso. Qué lindo perro. Sí. Dame el perro. No, dame el perro. Mirá, si te voy a dar el perro. Vos te volviste, gracias, Molly. Pero vos te volviste loco que yo te voy a dar el perro a vos. Tomá, andá, llévatelo. Y bueno, que se vaya. Y bueno, no, no, pero, viste, pero qué. ¿Cómo que se vaya? ¿Cómo me haces una cosa así? Es que era nuestra vida la del perro. No lo puedo creer. Pero, Bonnie, ¿no entendés que ella me dio este laburo? Porque soy una borracha de mierda y le prometí que iba a hacer las cosas bien. Y bueno... Y mirá, y mirá vos. No, no. Bueno, tranquilízate. Pero cómo, sí reaccioné, nos salvé las vidas las dos. Esto es suyo. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que estés bien. Muy bien. Amorosa la señora. ¿No ibas a terminar temprano vos o salir temprano? ¿Te llamó este chico? No, no me llamó todavía porque está en el noticiero. ¿En el noticiero? Sí, está en el canal. El noticiero terminó hace, a partir de ahora, una hora, ya. Bueno, es que acá no tengo mucha recepción. A lo mejor me mandó un mensajito y no me llegó. Y si no, también lo puedo llamar yo. ¿Qué es eso? Estar esperando siempre que el otro dé el primer paso. Lo llamo, arreglo, punto. Perfecto. Perfecto. Have fun. ¿Qué? Sí, ¿están viviendo juntos otra vez? Cuéntame un poco. Sí, sí, bueno, viste, estuvimos en una crisis un poco rara, pero... Sí, bueno, todo el mundo tiene crisis, no te preocupes. Estamos bastante mejor. Sí, van a salir, van a salir. Gracias. ¿Vos con Guille, qué onda? Bien, bien. ¿Buena onda? La verdad, todo bien, sí. Ahí se quedó anoche a dormir al final. ¿Se está quedando? Sí, se está quedando. Igual mejor, ¿no? Por el tema de la inseguridad, ir y venir. Sí, la verdad, eso es un temor. Es un barro total, ¿eh? Un segundito, por favor. Laura, estoy por salir al aire. ¿Qué pasó? Escuchame, rápido, ¿no? Más o menos, ¿cómo calculo si me va a llamar un chico? ¿Cuándo es tarde? Porque si no, por ahí lo llamo yo. Viste que ayer salí, que todavía no me llamó. ¿Lo llamo? No sé si me parece lo mejor. Por ahí estuve pensando, ¿no? Quizás es mejor que no lo llames todavía, porque anoche hablaste mucho del doctor. Ah, ¿qué? ¿Te dijo eso? Ah, se puso celoso. Es bueno. No, no, celoso no. Pero por ahí me molesto. Ay, entonces, perfecto, listo, quedamos así. Este, vamos al cine. ¿Qué tipo de película querés que veamos? Ah, espera un segundo. ¿Me necesitas algo, doctor? No, 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 no sé qué. ¿Está buscando algo? No, no. Ah, este, romántica, me dijiste. Ay, me encantan las románticas, parecen tan lindas. ¿Pero qué decís, pendiente? ¿Qué te pasa? No, que justo entró el doctor, entonces quise disimular como que estaba arreglando mi cita, ¿viste? Capaz funciona, no sé. A lo mejor algo lo aviva. No, no, Lore, tengo que salir al aire, no me puedo ocupar de esto ahora. Anda y prepara un café al doctor. Chau. Ah, jajaja. Qué original, qué bueno. Bueno, quedamos así, entonces. Nos encontramos en un ratito y después vamos a comer y podemos hacer alguna comidita así, media afrodisíaca, como para... Bueno, te mando un besito, después nos vemos. Chau, chau. Ah, sí, ¿qué necesita, doctor? Bueno, ¿y van al cine? Sí, vamos a ir al cine, vamos a ver una linda, una linda peli. Nos encontramos en un ratito, así que bueno, no me quiero demorar. No, 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 bueno, que la pasen lindo. Yo también me voy, porque a esa hora no hay pacientes, no hay ni tinta. ¿Qué? Sí, sí, pero bueno, lo vamos a buscar, lo vamos a encontrar, podemos, no sé, podemos hacer carteles por ahí, con la foto, pero hoy no, porque yo hoy estoy mañana por ahí. ¿Qué? Ay, me muero, mi perro, Gastón. Pero, pero ¿cómo fue? ¿Quién lo robó? ¿Cómo, cómo? Un chico con una navajita apareció y se lo llevó. Ay, qué horror, ay, yo me muero. Supongo que lo está buscando la policía. Bueno, bueno, Gloria, tampoco morir, morirse, ¿no? Ah, no, no, no. Un perro, yo me muero, yo me muero, vos no entendés, porque la gente que no es sola no lo entiende, pero yo me muero, si no lo tengo gasto, me muero. Yo te entiendo, yo te entiendo, ¿cómo no te voy a entender? Yo sé lo que es venir a una casa, viste, y que esté vacía, no sentir el ruido del otro, no saber qué quiere, si te necesita, no poder abrazarlo. No, que extrañar su olor, su alegría, su compañía. Qué horror. Pero va a aparecer, va a aparecer, vas a ver que Darío, si Darío quiere volver, va a volver. Darío, no, Gastón. Si Gastón quiere volver y vos querés que que Gastón vuelva, va a volver y van a estar juntos para siguiente. Andrea. Sí, Mónica. Andrea. ¿Qué? Estás despedida. No. ¿Qué? Pero antes te vas a llevar una foto para hacer los carteles. Pero, mirá, porque... Por favor, decíle. Decíle lo importante que es para vos. A ella le gusta mucho ese trabajo. Sí, sí, sí. Para mí es muy importante, Gloria. Yo no... Yo no... Yo lo lamento. Quiero otra oportunidad. No se la podés negar. Por favor, una segunda oportunidad. Sí, esto se los voy a decir de corazón a las dos. Y por mi experiencia. Yo tuve tres maridos. Mejor dicho, cuatro. Dirigí dos empresas. Gané muchísimo dinero. Viví en cinco países. La segunda oportunidad no existe. Es una. Una solita. Y cuando se te fue, se te fue. La cagaste y chao. Paulita. Hola, Lula. Suiri, a vos te estaba buscando. Sí. ¿Qué pasa? How are you? Fine. Qué lástima, porque te tengo que despedir ya mismo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tienen miedo que seas indiscreta, Suiri. ¿Pero cómo indiscreta, Deborah? Yo necesito el trabajo. ¿Qué? ¿Qué me...? Yo sé, yo sé. Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Vos no decís nada? Sí. Y yo te dejo en este trabajo. Bueno, gracias. Gracias, Deborah. Hasta el casamiento, claro, ¿no? ¿Cómo? No, no entiendo. El día del civil entrás y decís todo. Pero, Deborah, ¿qué desayunaste? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Me echan en dos segundos? ¿Cómo voy a estar así bien? Primero, no me faltás el respeto. Y segundo, yo arreglo todo con Donofrio. Suiri, quédate tranquila. Tepe me dijo Pablo que se arreglaron. Buenísimo. Qué buena onda. Lo perdonaste. Sí, obvio, chocha. Y vos te querés matar, ¿no? ¿Yo? ¿Por qué? Y digo, tanto tiempo perdiendo tus alergias, metiendo fichas en mi contra para cagar la relación y nada. ¿Viste? No, estás totalmente confundida. Si yo con Guillermo todo bien. Buena onda, estamos bárbaros. O sea, además, nosotros es importante que realmente nos llevemos bien. ¿Sabés por qué? Vamos a compartir muchas cosas todos juntos. Vamos a estar viendo con los nenes, el colegio, actos escolares. Buena onda, mejor que nos llevemos todos bien, ¿o no? Sí, ¿vos sabés que yo a todos esos lugares voy de la manita con Pablo? ¿Sabías? ¿Estás segura que no te va a joder? Estás loca. Buenísimo. Qué loca, que estás loca. Re contra hablado de este tema con Pablo. Nos vamos a llevar todos bien. ¿Y Guille? Está hecho ocho, que vamos a ir los cuatro de acá para allá. Ay, qué lindo. Súper. Verte tan relax. Ajá. Qué bueno, me alegro mucho. Che, ya que estás así tan... Uh, ¿por qué no se vienen esta noche que vamos a ir a un after office con Pablo? ¿A dónde? A un... A un after office. Pues, ¿sabés que toda la vida dije after office? No, lo mal que hablo es una cosa impactante. Estamos diciendo lo mismo. A mí me encantaría poder ir con vos a algún lugar, algún día. Eh, ¿a qué hora es? Bueno, ya está. Tampoco, viste, era un trabajo guau. No, sí era un trabajo guau porque era un perro, pero un perro que había que sacar a hacer casca. Digo, no, no. No, pero no es por el trabajo en sí, era porque era una oportunidad para mí, yo iba a hacer algo diferente, me sentía bien. Y ahora lo que siento es que volví al mismo lugar, al mismo lugar de partida, que perdí. Bueno. Y que no tengo nada nuevo. Pero, pero, pará, tenés a Alejandro, tenés a Alejandro que te perdonó, que están juntos. Sí, sí. Valorá eso, dale. Sí, claro, tengo a Alejandro, tengo una familia. ¿Sabés qué? Me siento una mujer con una imagen de plenitud. Bueno, pero no es poco, ¿eh? Yo si tuviera algo así, creo que ahora lo valoraría. Pero decime por qué, a ver. Porque siempre las mujeres nos tenemos que conformar con tener hijos, con que crezcan sanos, que crezcan bien. Y nunca podemos pensar en nosotros. A ver, decime por qué. Pero pará un poco, tranquilízate. ¿Por qué te tenés que conformar con eso? Quedate tranquila, ya te va a parecer otro trabajo. Es otro trabajo. Perros constipados, hay millones, ya está. Además, ¿por qué te pones así? Se suponía que vos venías a consolarme a mí y vos estás peor que yo. ¿Qué te pasa? Ya está. Igual ya está, ya no tiene sentido. Nadie me va a contratar. ¿Qué decís eso? ¿Qué te pasa? Nada, no entendés. ¿Qué te pasa? ¿Te pasa algo más? ¿Eh? Podés creer que tengo un atraso. ¿Un atraso de qué? Un atraso de bebé. Pero, ¿y eso está bien o está mal? No sé, decime vos, ¿está bien o está mal? No sé. Ahora tengo un atraso, estoy de nuevo con Alejandro, vuelvo a ser la misma, la mamá de, la esposa de. ¿Pero vos querés o no querés? Si no quiero me siento un solete. No te sientes un solete por no querer. Pensá que querés vos. ¿Querés un bebé o no querés un bebé? No, no quiero un bebé ahora. Yo no quería un bebé ahora. Yo ahora quería hacer algo para mí. Quería hacer algo donde yo me pueda sentir bien. ¿Entendés? Y si no quiero este bebé me siento un solete, un solete de una mierda por ser superficial. No, pará, pará, tranquilízate un poco. No sos un solete por eso. Pero, 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 ¿qué es? ¿No lo querés? No lo, no lo querés, no lo querés, no. No, no lo quiero y te voy a pedir un favor. No se lo digas a Alejandro porque él sí se va a poner feliz y yo estoy, yo estoy embarazada. Y no quiero que vea esta cara de culo que tengo porque le voy a romper el corazón a él. Tranquilízate, no le voy a decir nada a nadie. Ey, es un secreto entre vos y yo. Nadie más lo va a saber. Pero tranquilízate porque todavía no está confirmado nada, es solo un atraso. ¿Ok? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Donofrio? Sí. Ah, ¿cómo estás? Soy Paula. Hola. Hola. Mira, necesito que me ayudes, ¿sabes? Porque me quieren echar y... Ah, no, 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 pero está bien, eso tenés que hablarlo con tu delegada, ¿eh? Con María Emilia García del Río. No, 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 es que justamente no puedo hablar con García porque es el novio el que me quiere echar, ¿sabes? ¿La prida? Sí. ¿A vos? ¿Por qué? Sí, a mí. Porque yo tuve algo con la prida y ahora él no quiere que se entere, entonces me quiere sacar del medio, pero yo te juro que no digo nada, ¿me entendés? Yo necesito el trabajo, ¿me pueden echar por eso o...? Bueno, acá están los exámenes de Jiménez Lili. Sí. Y los estudios, así que... ¿Por qué tenés que ir? Son las seis y media. Ah, sí, sí, tengo... Claro, tengo que decir... ¿Pero qué haces que estás apoltronada en la... No, 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 ya me... Dale, apurate que yo te alcanzo, cambiate, apurate, dale. No, no, no hace falta que me alcance, no, no, de verdad, me tomo un taxi, muchas gracias. Lorena. ¿Qué? Aceptá mi acercamiento para con el auto, no seas necia. Dale. Sí, sí. Bueno, vamos, ¿querés que te acompañe? No, cómo va. ¿Querés que entre con voces? No, 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 no. Hola. Hola, mamá. ¿Ya estás de vuelta? Sí. ¿Tan rápido fuiste y volviste? Sí, sí. ¿Cómo está todo por ahí? Bien, mejor, de verdad. ¿Por qué? Sí, mejor, mejor el laburo, en vez de que hay más gente, viste lo de la crítica de mierda, esta pedorra se fue. Pero no te pregunto por el laburo, te pregunto por el tano. ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está triste? Va, mamá, 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 me dijo que no te cuente nada. O sea, que no me pongas en el medio, déjalo tranquilo unos días, hacerme caso. Desaparece un rato. Está bien. ¿Me trajiste la billetera? Ay. No. Ay, qué pelotudo. Ay, Natalia, por favor, mirá, te juro, no me enojo, no tengo fuerza, pero te lo pedí, te pido una cosa, por favor. Sí, me olvidé, me olvidé, me olvidé. Pero me olvidé, me olvidé. Bueno, me olvidé. No lo necesito. Te lo traigo mañana, me olvidé la billetera. No, 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 tengo que pagarle a la chica, tengo que pagar las expensas, tengo que pagar todo. Bueno, 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 ya está. ¿A poco está grave? ¿Ya está? ¿Y? No, 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 nada, nada, nada. Después. No, no, no tenía... ¿No querés hacer pizza ahora? No, 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 no quiero. No, no, ¿sabés qué? Vamos primero a tu restaurante, hacemos lo que tenemos que hacer y después venimos por lo mío, ¿sí? Dale. Yo, agua, no digas. Lau, Lau, parece que estén Guillermo y Pablo en el mismo lugar. No pasa nada, somos gente grande y pisados, están besando. ¿Pablo, gente grande, vos decís? Sí, pero igual, sí. Sí, bueno. Está en amor. Maestro, tráeme para Lau una limonada con menta. Sí, mejor. Para sí, tráeme una gaseosa cola, cualquiera. Toma lo que venga y... Guille, whisky nosotros. Dale. Dale, ahí va. Dos whisky sin hielo, así nomás lo podemos decir. Dale, dos whisky sin hielo. Esto termina para la otra, ¿no? Para, para picar, por favor. ¿Pero por qué? Año 2014, muchas gracias. Gracias. Bueno, parejas modernas, familias ensambladas, matrimonio igualitario. ¿Cómo no te vas a poder tomar un whisky con mi ex? Sí, con un ex no puedo tomar un whisky, pero con este en particular que me quiere pegar, que me pega un cabezazo. Bueno, ¿pero te hizo algo? No, no me hizo nada. No me hizo nada, tenés la cara divina. Aparte, no, si hablamos de modernidad, imagínate. Martín, ¿nosotros no nos besamos? ¿Eh? ¿Y qué pasó? ¿Qué? No pasó nada, seguimos trabajando juntos como si nada, tuvimos todo bien. No, pero buena onda, hay que ser moderno en la vida también, hay que tratar de ser mejor persona, hay que avanzar, ir para adelante. Sí, sí. Vamos, chicos, ¿cuántos años te hizo en 1814, no? Somos boludos grandotes todos. Bueno. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, vos. ¿Estoy bien? Sí. Bueno. Sí, sí. Este, le agradezco, en serio. Bueno. Bueno, que tenga una buena tarde. Igualmente, suerte, ¿eh? Sí, gracias. Espacio. ¡Chau! ¡Vaya, doctor! ¡Vaya, no más, está todo bien! No, 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 pero espero... ¿Cómo te voy a dejar sola? Espero que te juntes con ese chico. No, no pasa nada, no, estoy re tranquilo acá, no pasa nada. Espero que te juntes con ese chico, porque no me quedo tranquilo. Sí, pero se va a ser tarde. Por favor, ¿por qué no pensás dónde la dejaste? Pero pensé... Pero vos estás segura que la dejaste en la cocina. Yo la dejé en la cocina, sí, estoy segura que la dejé en la cocina. Bueno, ¿sabés qué? Buscá por el salón y yo vuelvo a buscar en la cocina a ver si está en al... Pero, pero... Pero, por... Hola. Perdóname, no... Pensé que no ibas a estar, por eso vine. Lo que pasa es que había mucho trabajo, por eso me quedé el doble de tiempo, porque hay mucho trabajo. Sí, yo por eso hago todo el trabajo después que vos te vas para que no trabajes más, pero... Yo te dije que no vinieras. Sí, perdóname, lo que pasa es que... Me olvidé la billetera y tenía que venir, disculpad. Está ahí en la cocina, arriba de la mesa. Bueno, gracias, disculpame, perdóname, no... No, no... ¿Está bien vos? Sí. Me siento mal, Tano, me siento culpable y yo ya sé que te pedí perdón, pero... De verdad te digo que estoy arrepentida y me hubiera... Ya lo dijiste, ya lo dijiste, ya lo dijiste, ya lo dijiste, que no querías que te diga novia, esto, lo otro. Siempre hacemos lo que vos querés. ¿Podemos hacer una vez lo que yo quiero? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí, ¿vos qué querés que haga? ¿Puede ser? No, no quiero verte más. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Ven. Gracias, abuelita. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sabés dónde estaba? En la cocina. Qué alegría, gracias. ¿Qué pasó con el Tano? Te digo, de verdad, loco, había un tema de Egos con Laura, ¿entendés? Total. Un tema de Egos groso, pero bueno, si amas a alguien, déjalo ir. Si vuelve es tuyo, si no, nunca lo fue. Y ahora está todo soñado. Hay como un, no sé, medio exagerado lo que está diciendo, me parece. No, no, es que la única exagerada claramente es Laura. ¿Yo? ¿A mí qué me metés? Yo no estaba hablando de esto. Sí, no, no, no. ¿En qué sentido? Exagerada, porque... Es que sos una careta, es toda una mentira. ¿Qué mentira, Len? Yo estuve todo el tiempo con Guillermo mientras ustedes estaban separados, ¿eh? Chicos, chicos, minutos. Que se pelearon y nadie estuvo revoloteando por ahí por el camino, ni tratando de ver a ver si se cae una amiga. Un minuto, un minutito, un minutito, una sola cosita. Bien, vamos a mirar para adelante todos. Vamos bien para adelante, el futuro, no el pasado. ¿Está? Perfecto. Si quiero hacer un brindis, quiero aprovechar de hacer un brindis. Dale. Quiero brindar por una pareja que quiero y que les deseo lo mejor y que sé que tienen un territorio fértil por delante, por transitar. Por Guille y por Lau, chicos, lo mejor para ustedes. Chin, chin. Chin, chin. Muchas gracias. Salud. Por los babies, por todo. Yo aprovecho también entonces para brindar por vos, para brindar para que seas muy feliz con la mujer que elegiste al lado, que tengan un bebito sano y hermoso y que puedan disfrutar y jueguen con el mío en la plaza. Vamos con todo. Uy, tiene un poquito, ¿no? No, 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 es verdad. No, esto no, me parece una pelotudez, una mentira. Mi amor, yo tengo 1.500 millones de cosas más para brindar. No. Maestro, dos más, por favor. No, 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 no. Ille, ¿por qué más podemos brindar? ¿Qué dos más? ¿Qué haces? Lorena, probaste llamándolo y si le envendás un mensajito de texto... No, 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 debe estar ocupado con un cable de último momento, a lo mejor le surgió algo de trabajo y por eso no pudo, todavía no llegó. Pero vaya, no hace falta que me espere, yo si no me encuentro... Tengo tiempo. Bueno, gracias. Dos veces me propusieron un matrimonio en mi vida. La primera vez un hijo de puta del que yo no estaba enamorada y le dije que sí. ¿Sabés por qué? Porque me hacía ilusión compartir la vida con alguien. Ay, basta, Moni, pará, pará. Ahora no te enrosques con eso. Necesito entender por qué cuando me lo propone el Tano, que es un buen tipo, al que yo amo con toda mi alma, me agarro un ataque de pánico y salgo corriendo. ¿Por qué? Porque las heridas se cierran pero no sanan. ¿Entendiste? Vas a volver, vas a volver con el Tano. Cuando dos personas maravillosas se encuentran, vuelven. Es imposible que no estén juntas. No, 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 te juro que no es así esta vez. Yo lo conozco. Yo le conozco en la mirada. Estaba re lejos. Ya está, ya está. Lo perdí. El miedo es una mierda. ¿Vos alguna vez sentiste el miedo así como siento yo? Ahora siento miedo. No quiero estar embarazada. No quiero. Bueno, vamos a averiguarlo. Vamos a casa. Y te hace certeza. Dale. ¿Estás lista? Nunca estuve lista para nada en mi vida. Vamos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ya está. Estamos entre amigos, tranquilo. No me gusta como si estás tratando. Me quiero ir acá. Qué linda sabe la foto. No vamos. Qué bueno. No podemos ir, Dani. No estamos entre amigos, por favor. Es buena onda, Cintia. Es buena onda. Es buena onda. Buena onda. Estamos acá, divirtiéndonos. Loca, basta. Estamos tratando de hacer, no me digas loca, basta. Estamos tratando de hacer una cosa de un lugar maduro. Es obvio que es difícil. Pero estamos pasando bien. Bueno, se puede, chicos. Se puede ser la pareja moderna, la sex pareja moderna. Cualquier cosa. Es verdad. Hacemos una cosa. Nos juntamos mañana, comemos, hablamos de los babies y de paso nos conocemos un poco. Está bueno, ¿no? ¿Qué, Mario? ¿Hablar de qué? ¿De qué babies querés hablar? ¿Cómo de qué babies querés hablar? ¿Qué es esa pregunta? Obvio. Falta un año y medio. No, seis meses. Siento un poquito de dolorcito. Acelitos, a celosías. Escucha, Lau. Cuando vos estés preparada para aceptar mi relación con Cintia, avísame, mandame un mail y vamos para adelante. Ah, ¿es por mí el tema? Si es por mí, vamos directo después de acá, ¿eh? No tengo ningún problema. Mañana, 21 horas. ¿Vos podés? ¿Vos estás con el temita de la jeri? La llevo, si querés. Dale, buenísimo. Con jeringa y todo. Perfecto, comemos entonces los cuatro de hace verlo. Bueno, es un papelón. ¿Puedes pagar yo, vamos? Uy, casi me sacás de mí. ¿Podés pagar? Le dije al doctor que venía al cine con Martín y me trajo él. ¿Está ahí con vos? No se quiere ir hasta que venga. Voy a tener que decirle, me quiero morir. Estás loca, Lorena es un papelón. La prima de May, sos... Sí, ella te llamó. Sí, lo que pasa es que ella se está encargando y no está. Ahora, yo le digo que te llame. Dale, dale, dale. Dale, gracias. Chao. ¿Qué haces acá? Vos sos un cara dura. May no está. Y si no, ¿qué es? ¿Qué cabajo haces? Estuve con peirano, loco. La querés rajar a la mierda porque te la cogiste, pero vos sos pelotudo. ¿Qué te pasa? Estás completamente de la cabeza. ¿Qué te pasa? Para, 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 no grites. ¿Quién te dijo eso? ¿Cómo quién me dijo eso? Ella me lo dijo. ¿Quién sos? ¿El señor feudal de la aerolínea, flaco? ¿Qué te pasa? No, no. Calmate un poco. Estás en mi casa. ¡No me calmo nada! No voy a dejar que echen a nadie porque vos sos un pelotudo que no puede quedarse quieto con la bragueta. No sé de qué estás hablando. No, me entendés lo que te estoy diciendo. Me entendés lo que te estoy diciendo. Lo entendés muy bien. ¿Es el candidato? ¿Quién? ¿El de los mensajes? Sí, pero está atrasado. Así que me dijo que ya está en camino, así que vaya tranquilo, que él ya está por venir. La película ya empezó. ¿Qué? La película ya empezó. Tiene que estar por el nudo. No hay cita, Lorena. No hay cita. No sé de qué habla. No sé, por favor. ¿No sabés de qué habla? No, por favor, vaya. Vaya, que yo me arreglo. Ya está. Ya está por venir. No necesito que me espere. Te vas a arreglar porque yo voy a hacer que te arregles. Yo sé que anoche te fue mal. Vamos juntos a ver la película. ¿Qué te parece? ¿Qué? Vamos, compramos popcorn y nos sentamos en esa butaca. Yo no quiero ir al cine con ustedes. No me interesa. No quiero ser su amiga. No quiero nada. Dígame, antigua, pacata. Pero no me interesan estas relaciones así, que no son nada, que un poco sí, un poco no, no, no quiero. ¿Sabes? No me gustan. Lorena, ¿preferís inventarte una cita a salir al cine conmigo? No me inventé nada. No sé de qué está hablando. Yo no inventé nada. Tengo una cita y la voy a tener, pero cuando usted se vaya. Porque no es que me estoy burlando de vos, pero tus gestos piden que lo haga. Es muy débil esa mentira, Lorena Pato. Se me parte el alma verte acá sola, ¿viste? Sosteniendo una mentira. ¿Cómo va? Pero no se hizo el tardicio. Hola. Ay, ay. Un quilombo en el noticiero tremendo. Ay, sí, me imagino, me imagino. Bien, bien, bien. Gracias, muchas gracias. Vamos a morfar, porque la peli ya no, ¿no? Sí, sí. Pelino. ¿Tenía que tuviste un cable? Un móvil. Un móvil. Un móvil. Un cable. Sí, puede decirle cable. Un cable. Un cable. Pero vamos a comer, ¿querés? Sí, sí, vamos a comer. Vamos a comer algo rico. Bueno, doctor, gracias. Nos vemos. Chau, hasta luego. Chau. 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 Vio que al final no... No. Te metés con una chica de 23 años que no la vas a dejar sin laburo, plato. Yo no quiero despedir a nadie. Yo no tengo el poder para despedir. Sí, pero Fritz, sí. Y ustedes son amigos. Vos sos amigo de ella. Ella es amiga tuya. Ustedes para ser mugre son todos amigos entre ustedes. Te garchás una azafata. Después la dejás tirada. Después la querés echar para que tu novia no se entere. Pero mira si yo voy a querer despedir a una empleada para que menos se entere que me acosté con ella. No digas pelotudeces, don Ofri. ¿A quién hay que despedir? ¿Que te acostaste con quién? ¿Cuál es la azafata que hay que despedir porque se acostó con él? ¿Y vos, Lau, pensás en hombres ya? Si es nena, Ana. ¿Ah, este varón? Juan. ¿Qué dijiste? Vos, cállate. Contéstame vos. Francisco te dio la orden de que la echarás. La eché por incompetente. Pedirano es 100% incompetente. ¿Sabés por qué se hacía este risotto, Lía? ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque el tan ahora está más liviano. ¿Sabés por qué está más liviano? Porque no estoy yo. Se sacó peso de encima. Se sacó un lastre de encima. ¿Y todo eso te das cuenta que comiendo un risotto? ¿Vos no sabés de quién es? ¿Es eso? No, no crees. Siempre con la misma boludez. Escúchame. Si yo estoy embarazada, este bebé, este bebé es tuyo. Pero es muy probable que yo no esté embarazada. Vine para que finalmente se concrete la entrevista. ¿Qué entrevista? No sabía yo que había una entrevista. ¿No querés pasar para allá, maquillaje o algo así, tío? Ah, entonces me toco los lentes. Yo lo que estaba pensando es que lo que podemos hacer es que yo me quede con la pizzería, porque te quedás con el pampa, para siempre tenemos que andar y subiendo la sociedad. Y ese trámite de mierda, que a vos no te gusta ni a mí tampoco. No, Francisco no tiene nada que ver. Él, yo nunca estuve con él y él jamás intentó propasarse conmigo. Uno es con el otro. Y yo soy con Lorena, que es mi asistente y se recibió no hace mucho. Así que le mandamos un beso. ¿No es hora de ver, Lorena? Siempre supe que eras inocente. Ah, bueno. Menos malos, ¿no parecía eso? La fecha. El 20 de septiembre me caso. ¡Oh! Ya está. ¡Ay, qué bueno! Ya está. Estamos cortando el temita, digo. Me parece que estamos tranquilos, comiendo. Esta piel no había nacido cuando nosotros decidimos que nuestro primer hijo se iba a llamar con. Bueno, pero este es nuestro hijo, es de Pablo y mío y nosotros dos decidimos ponerle Juan. ¿No sé? No entiendo. ¿Qué es esa cara?